Laif Lugo más biodinámico. Planificación de un barrio multiecológico como modelo de resiliencia urbana. Ayuntamiento de Lugo. El Ayuntamiento de Lugo se propuso en 2014 iniciar su transformación sostenible a través de un urbanismo integrador que persigue la neutralidad y reforzar la resiliencia frente al cambio climático. La vanguardia de esta transformación para convertir Lugo en modelo de urbanismo sostenible es el proyecto Life Lugo más biodinámico, iniciado en 2016. Objetivos del proyecto. El objetivo global de Life Lugo más biodinámico es poner en práctica en la ciudad de Lugo una estrategia innovadora de planificación urbana destinada a actuaciones de escala intermedia de barrios o áreas residenciales para lograr tejidos urbanos resilientes y adaptados a los efectos del cambio climático. Planificación de un desarrollo urbano sostenible para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Creación y mejora de la infraestructura verde-azul de la ciudad de Lugo complementando el cinturón verde de la ciudad. Impulsar la bioeconomía local y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales de proximidad. Sensibilizar a la población e involucrar a los vecinos en la implantación de un urbanismo sostenible que servirá de modelo para ciudades de tamaño pequeño. Descripción del proyecto. Life Lugo más biodinámico es un proyecto demostrativo que está transformando la ciudad hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible a través de una estrategia innovadora de planificación urbanística de adaptación al cambio climático. Resultados obtenidos. Catálogo de soluciones de diseño urbano con 52 soluciones con calculadora de impacto climático. Creación del barrio multiecológico de Garabaya, que asegura el confort ambiental, incrementa la autosuficiencia en energía y agua y minimiza las emisiones de CO2. Construcción del edificio Impulso Verde con madera sostenible de Galicia. Establecimiento del Bosque Urbano das Gándaras. Implantación de huertos urbanos innovadores.